hay algo muy importante que todos quienes siguen este canal ya deberían saber y si no lo hacen se los explicaré a continuación y es que tengo una habilidad especial para el airsoft la habilidad especial de toparme con gente muy extraña está la gente que se enoja la gente que no sabe perder la gente que se pegó en la cabeza cuando niño la gente que no sabe seguir normas es eléctrica y la gente que directamente es una imbécil pero a pesar que ustedes puedan pensar que ya lo han visto todo debo contarles que durante estos días de cuarentena revisando los gigas y gigas que tengo de material acumulado me he dado cuenta que tengo una variada y nefasta cantidad de vídeos con personas que me hacen cuestionar mi amor por este juego y como yo sé que ustedes disfrutan de sobremanera con estos vídeos no veo el por qué mantenerlos guardados así que hoy les presento el primer vídeo de una serie que llamaré gente que te hará odiar el airsoft y por descabellado que parezca el primer invitado será el señor mickey mouse si mickey mouse tiene orejas orejas de mickey mouse recuerden como siempre si les gusta dejar un gran like y sus comentarios recuerden que me esfuerzo en contestarlos todos y si no se han suscrito aún no esperen más para hacerlo y activar la campana de las notificaciones para ser alertados cada vez que hay nuevo contenido esperando que hayan podido llegar hasta este punto antes de que walt disney bane el vídeo los dejo con la presentación mi nombre es galán y esto es infemus urson un guan que anda con orejas de mickey mouse cada vez que nos aventuramos a una nueva jornada de airsoft existen dos posibilidades tenemos un día muy bueno donde todo nos resulta o definitivamente somos un asco y antes de alcanzar a movernos somos eliminados pues bien este es uno de esos días no alcanzaba a entrar en acción cuando ya era eliminado pero que puede ser peor que tener un día donde nada te resulta les tengo la respuesta tener un día donde te encuentras con jugadores tramposos mentirosos y difamadores esa es la historia que les contaré el día de hoy cansado ya del miserable rendimiento en cancha que tenía ese día dejé mi réplica de lado y tomé unos entretenidos shurikens plásticos la idea era simple correr rápidamente meterme al cqv y desde ahí empezar a eliminar gente con ellos mis compañeros en esta aventura fueron eliminados y los rivales comenzaban a avanzar así que este sería el momento para iniciar mi matanza estilo ninja logré eliminar sin problemas al primer rival y este se lo tomó muy bien así que entre risas y jadeos de cansancio me preparo para seguir esperamos denme un segundo que se me desabroche el zapato y no quiero caerme pues bien los precarios muros del campo me dan la posibilidad de ver a través de ellos y es así como noto que un rival consciente de mi ubicación se acerca directamente a eliminar no sé si vieron la jugada fíjense cómo entra pidiendo la muerte por voz sin siquiera tener idea de dónde me encuentro parado y como de a poco empieza a girar su réplica para dar a entender que me tenía apuntado lamentablemente debo confesar que ya estoy un poco acostumbrado a este tipo de situaciones que resultan muy desagradables durante las jornadas de juego pero la peor parte de todo esto no es que nuestro amigo mickey mouse trate de pasarse de listo es que no contento con haber sido sorprendido infraganti sale del campo difamándome a viva voz y contando a todo quien se encuentra que yo soy un tramposo y eso es algo que no voy a dejar pasar ya bueno en verdad no es mucho lo que puedo hacer la verdad las cosas es que cuando pasan este tipo de situaciones prefiero agarrar mis cosas y salir de la partida no me gusta jugar en caliente ni enojado y cuando hay jugadores de este tipo que se encargan simplemente de arruinarme la partida prefiero tomar un rato y respirar aunque obviamente decidí acercarme a los moderadores para contarles de este desagradable ratón que anda difamando mi nombre es una lástima ver como una medida como el bang bang o muerte por voz es constantemente mal utilizado por jugadores tramposos para hacer de las suyas creo que además está a seguir explicando este punto pero si aún no lo entienden pueden revisar el vídeo especial que hice sobre el tema en el enlace que les dejo arriba a la derecha afortunadamente para mí siempre ando con cámara que me permite registrar este tipo de situaciones para esclarecer cualquier tipo de difamación con los moderadores o jugadores involucrados así que mi consejo para ustedes es que incorporen una cámara para hacer frente a tantos jugadores tramposos que hoy en día rondan por las canchas y para nuestro amigo el ratoncito les dejo de regalo un gran mickey mouse no 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 al revés ahí sí espero que el nuevo formato les haya gustado y que dejen sus comentarios y si no les gustó también pueden dejarlos les prometo que los leeré no se vayan sin dejar un gran like y si quieren ver otros vídeos similares clique en las miniaturas que aparecen en pantalla eso ha sido todo por hoy adiós adiós